Saludo con mucho gusto a todos ustedes, miembros del Movimiento Familiar Cristiano, que se reúnen para compartir un tema que les ayude a progresar en su vida de fe y en su compromiso cristiano. El tema que van a reflexionar el día de hoy tiene por título María, Primera Creyente del Reino, y lo vamos a iluminar con dos citas bíblicas, ambas del Evangelio de San Lucas. La primera la vamos a tomar del capítulo 2, versículo 19, y nos dice este extracto del Evangelio de San Lucas. María, por su parte, conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y hay una segunda cita del mismo Evangelio de San Lucas, y nos dice esta cita. Bajó con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos. Su madre conservaba cuidadosamente todos estos recuerdos en su corazón. María, Primera Creyente del Reino, Primera convencida de que aquello que Jesús iba a predicar era verdad y nos compromete a todos con una respuesta muy concreta. Hay algo común en las dos citas que escuchamos el día de hoy. María guardaba todo y lo conservaba en su corazón. Tenemos que tener claro que no eran únicamente como recuerdos, entre comillas, pudiéramos decir, muertos, los que María iba guardando en su corazón. Sino se iba convenciendo de que todo aquello que el niño Jesús iba realizando, o lo que después predicaría, era totalmente verdad. Es decir, en el corazón hay un recuerdo vivo que la va haciendo que se convenza de aquel sí que dio un día en la Anunciación. ¿Qué nos tiene que quedar claro con la cita que escuchamos el día de hoy? Tenemos que tener la disposición de María, su entrega, su fidelidad, el ir siendo testigos de aquello que Dios va haciendo en nuestra vida, y no guardarlo en nuestro corazón para reservarlo, sino para tenerlo siempre presente y poder compartirlo con los demás. María, el modelo de discípula, de creyente, aquella que su fe nunca flaqueó, que acompañó a su hijo hasta la cruz, que aquel sí que dio un día en Nazaret, lo mantuvo hasta la tarde del Gólgota, cuando acompañó a su hijo frente a la cruz. Entonces, es lo que hoy nos enseña, o con lo que tienen que iluminar ustedes el tema que van a reflexionar, la primera creyente, la que no fue un sí por unos momentos o solamente en diferentes situaciones, sino en todo momento y en toda situación, María sostuvo su sí. Por eso se convierte en la primera creyente, porque es un sí que no está quebrantado por nada.